Hola amigas, te habla Lilian del blog Super Baratísimo Gratis y en esta oportunidad te quiero hablar sobre una idea de organización que encontré en Pinterest. Esta idea te va a ayudar a ahorrar tiempo y dinero porque vas a poder encontrar todas esas cintas que usas en la época navideña o para envolver los regalos en un solo lugar. Lo único que necesitas es un gancho de pantalón como este. Este es un gancho que compré un paquete de 30 en Amazon, pero seguro que también los tienes en tu closet. Si no los puedes comprar en Walmart o en las tiendas Michael o tal vez en la tienda de Goodwill y te aseguro que debe costar entre un dólar a dos dólares. Pero es súper práctico y lo único que te recomiendo es que te asegures, como son ganchos de pantalones, que te asegures que esta parte de acá abra, ¿no? Entonces la puedas abrir así y por acá puedas colocar todas las cintas que quieres organizar. Entonces todo lo vas a tener en un solo lugar y luego el gancho solamente lo colocas en tu closet donde envuelves todos los regalos navideños y todos tus hijos lo van a poder encontrar acá. Bueno, amigas, espero que te haya gustado esta idea súper práctica y que lo hagas. Si te gustó el video, por favor, dale la manito arriba y hasta la próxima. Gracias.